vamos a ver cómo enumerar textos automáticamente en autocad en mi caso lo que quiero hacer es enumerar estos escalones básicamente y lo que hice fue ir copiando el mismo texto una vez en vez de estar renombrando uno por uno vamos a hacerlo de manera automática lo primero que necesitamos es tener estos textos por lo tanto los voy a volver a copiar lo único que hice fue crear un solo texto y luego copiarlo en cada escalón así que vamos a hacerlo de esa manera bien rápido para que vean cómo funciona voy a copiar ahí los textos que están todos iguales como pueden ver y ahora los voy a ir renombrando entonces lo que vamos a hacer es usar el comando que es tscount vamos a escribir tscount enter y lo primero que nos pide es seleccionar los objetos voy a seleccionar todos estos números que acabo de crear vamos a apretar enter y ahora nos pregunta en qué dirección queremos que sea ese cambio de número si es en y va a ser en vertical si es en que va a ser en horizontal depende que estoy creando en mi caso son verticales así que va a ser y y luego nos pregunta en qué número se va a iniciar start y en qué número se va a incrementar dice 1,1 o sea va a ser va a empezar desde el 1 en adelante y se va a ir sumando de 1 en 1 si yo quisiera empezar desde otro número por ejemplo no sé quiero empezar desde el número 7 voy a poner 7 primero coma y después cada cuánto quiero que se incrementen si quiero que vaya 7 8 9 en esa correlación debería ser 1 para que sea de 1 en 1 o si yo quisiera que por ejemplo fuera de 2 en 2 de poner 2 ya en este caso vamos a poner 1,1 para que inicie en 1 y se sume de 1 en 1 vamos a apretar enter y lo último que nos pregunta es si se va a sobre escribir que sería borrar cada número y ingresar el nuevo prefijo que sería dejar el número actual y agregarle un número antes sufijo sería lo mismo pero agregarle un número después y buscar o reemplazar en este caso va a ser sobre escribir o sea va a borrar estos unos y los va a agregar los números que corresponden sobre escribir y de esa manera borró cada uno y ahora puso 2 3 4 5 6 de manera correlativa así que así funciona esta herramienta para que puedan renombrar números de manera automática